Estimados Zelfinos, amigos. No sé por dónde empezar, si por lo positivo o lo negativo de este partido de la pandilla que venció 3x2 al equipo de Cruz Azul. Seamos positivos, qué buen partido se aventó el Búfalo Aguirre. Esa chilena espectacular, sensacional, va a quedar eternamente a la memoria. Lamentablemente estaba fuera del lugar, bien anulado ese gol. Partidazo de Gallardo, eh. Partidazo de Gallardo, que siempre lo revientan en la selección. Siempre ha reventado en Nuevo León. Tiene mentalidad muy fuerte. No se derrumba. Y eso es algo muy positivo que tiene este jugador, el Monterrey. Romo, agarrando la contención, la media cancha junto con Celso. Distribuyendo y ese pase que le puso el Búfalo Aguirre de primer nivel. Barterame, también. Jugador muy importante. Ya clavó su quinto gol como anillo al dedo para la pandilla. Lo negativo, lo que no me agrada. Una vez más. Una semana más tengo que hablar del portero Esteban Andrade. Falta de concentración, señores. Se le va un balón por debajo de los pies. Y el defensa lo tiene que rescatar. Por ahí en los goles titubean. Entonces, no hay confianza en este portero. No me la transmite. Ojalá que en los tres siguientes partidos retome el nivel. Porque se ocupa. Hoy a Monterrey eligieron dos goles. Y lo salvó su ofensiva. Pero esto no siempre va a pasar. Lo que no me gusta del Monterrey. Es su cambio tan radical. Yo esperaba ver contra el Mazatlán. El Monterrey que jugó contra Cholos. Y hoy esperaba ver al Monterrey. Que jugó contra el Mazatlán. Pero jugó a la misma intensidad que jugó contra Tijuana. Entonces, estas variaciones. Estos altibajos no más grandes del Monterrey. Ya es recta final. Ya debe demostrar. Un solo sentido. Un solo estilo de juego ya definido. Y no lo está haciendo. Bajas importantes para la pandilla. Para enfrentar a Juárez. Vegas. Y Máximes. Otra vez. Hay que moverle al cuadro. Y vamos a ver qué cara presenta la pandilla. Y sobre todo la intensidad. Que va a presentar allá en la frontera de Ciudad Juárez. Paridad para el Monterrey. 28 puntos. 14 de local. Y sobre todo. Y lo más importante. Que teníamos años de no ver. 14 puntos. De visitante. 14 de local. 14 de visitante. Excelente para el Monterrey. Temporada muy aceptable. Muy a la altura. Con muchas cosas que mejorar. Pudieron haber estado mejor. Pero la balanza. Se inclina al lado positivo. Al menos al momento. Nos vemos. La siguiente ocasión. De que se tenga el mundo. Y que ruede el balón. Para Fútbol Fino. El pandi. Moncada. 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 Moncada.